Música Haga frío o haga calor, Pedro Antonio Flores García Acude normalmente a sus clases en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz En el municipio de Pueblo Viejo Es un joven como todos que aspira a ser mejor Y a desarrollar sus habilidades en la vida Es alegre Y una de sus aficiones principales además de la escuela es la música En particular la guitarra y los instrumentos de viento En donde ha sido reconocido a nivel estatal Por esa habilidad Podría parecer un joven como cualquier otro Pero lo que distingue a Pedro Antonio de los demás Es la discapacidad visual que padece La que ha sabido afrontar con decisión Y que no ha sido motivo para que se rinda Pedro Antonio es un joven que se rodea de amigos que lo apoyan Para que pueda acudir a la escuela O a la biblioteca pública municipal En donde aprovecha la existencia de libros en sistema braille Pedro, ¿estudias? Sí En el cobae Pedro Antonio, a pesar de tu discapacidad visual Es decir, regularmente acude a esa institución Que además me gusta la escuela Sí Pues es que desde chiquito No sé, me empezó a llamar la atención Pues sé tocar varios Pero me gusta más la guitarra Y los instrumentos de ahí Te abre un panorama distinto Más sensual ¿Es posible? Soy en cuarto semestre de preparatoria ¿Es impedimento para ti Tener la discapacidad visual para estudiar? Pues sí, eres batallado Pero no es imposible ¿Imposible? No Pedro, ¿tú qué planeas estudiar? Pues planeo estudiar música En la Universidad Veracruzana A pesar de los obstáculos A los que se enfrenta día con día Pedro Antonio Tiene el sueño de continuar Sus estudios musicales En la capital del estado de Veracruz Y planea especializarse En el uso De la guitarra eléctrica Allá en Jalapa El apoyo de tu familia De tus padres Sí, ellos me apoyan mucho Contemplado También tocar otros instrumentos Pues sí, de hecho Ahorita este Como me fui este A concursar en El Festival de la Juventud Ahí en el Covaep Sacamos primer lugar en Anuco Yo he llevado el Rekindo Jarocho En los Zones Jarochos Y en segundo lugar A nivel estado En Jalapa ¿Conocimientos? Sí ¿Hay otro reconocimiento? Pues sí Pero esos son los más Actuales Sí Podemos decir que Planearías Dedicarte profesionalmente A la música Sí Pues yo me quiero especializar En guitarra eléctrica ¡Suscríbete al canal! ¡Esperar! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.